El Ministerio de Educación hizo una intervención que busca aclarar las dudas y temores que existen en los padres de familia en cuanto al ingreso nuevamente a las escuelas para dar inicio a las clases presenciales. La ministra expuso algunas de las normas que deberán cumplirse para dar este paso. Estos dos meses, junio y julio, para mí eran claves, presidente, porque necesitaba contar con los recursos del Ministerio de Hacienda y todo el apoyo para poder acompañar a todas las instituciones educativas en contar con los recursos que nos permitan construir los protocolos y en diversos temas como proceso de acceso a la escuela, proceso de alimentación, tamaño de las aulas, coordinación de grupos, horarios, etc. tener un respaldo no solamente técnico sino financiero y en eso nos hemos concentrado. Esa es una primera noticia ante quienes preguntan si nos estamos preparando con los debidos protocolos. Yo creo que aquí no debemos dejarnos llevar por la desinformación y por qué lo digo. Desde el 19 de mayo tuve la oportunidad con el presidente aquí en esta misma mesa de contarles a ustedes que continuábamos en estudio en casa y que iniciaríamos a partir de agosto ya con los protocolos, una preparación, información, recursos para que en el debido momento se tomaran las decisiones. Y lamentablemente pues la desinformación obviamente llega a la incertidumbre de los padres, a la angustia. Sabemos que lo más importante en cualquier hogar colombiano son los niños y los jóvenes. Entonces tengan toda la tranquilidad que prepararnos, tener los recursos, hacer los protocolos. Mañana van a poder conocer los lineamientos, entender cómo es la dinámica en cada región, lo que nos va a dar como sistemas fortaleza para en los momentos adecuados poder tomar las decisiones de pasar de estudio en casa a un modelo de alternancia con presencialidad. El Ministerio de Salud publicará los primeros protocolos que deben cumplir todas las instituciones educativas para el retorno a las clases presenciales bajo el esquema de alternancia.